Próximo martes 18 de marzo, DJ One, la revista número uno en música dance del país, celebra en Valencia Mega Festival de Fallas, en Apache Sotiba, Valencia Apertura de puertas a las 8 de la tarde, DJs invitados en pista hardcore y new style Javi Bosch, Central, Art of Fighters in Life, Italia, David Max, Pirámide, Dr. Evil, Masia, DJ Bots, Francia Víctor Conca, CHR, Garthi y Fran DJ, Alex Mas y Chapi DJ, Oscar Vera, Jorge Peñalba y Gary DJ DJ Palace, DJ Mezzo, Charlie Kaste y Revolution DJs invitados en pista remember y dance José Conca, Arturo Roger, ex Acti V y Apache José Coll, evento, David Cabeza, ex Sound Factory Raúl Platero, MDT, Luis Milope, ex Rockola Sátua DJ Santana, DJ One, DJ Xtentri, Jorge Amaya, Parreni DJ, Miguel Aimeur, Rubén Esteve, José Ríos, Campos y DJ Tonet, Expona Eri Martes 18 de marzo, Festival de Fallas 4 pistas, 4 ambientes, remember and dance, house and electron, name and minimal, hardcore and new style Más de 50 DJs, la fiesta más grande de Fallas, solo en Apache Sotiba Todo presentado por Charo Campillos y Jordi Vera Y atención, al cerrar Apache el miércoles por la mañana Todos continuamos la fiesta en la Sound Macines Agunto La sesión after para estas fiestas Espectacular Punto TV anticipada en tu tienda de discos habitual Y en el número 696-140109 Cartel completo de DJs y todo el festival en www.festivalestj1.com Distribisco No 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 Gracias.